Hola, saludad a Juan David. Juan David, pati guapísimo. En este juego verás material creado por personas externas a este proyecto. Debido a nuestra política de acreditación, cada uno de los autores se mencionará en los créditos finales junto a su trabajo utilizado en el juego. Si nota la ausencia de una persona, ok. En este juego estarás expuesta a luces parpadeantes, gritos y ruidos fuertes y algo de sangre. Si no puede manejar ninguna de estas cosas o sus variaciones, cierre el juego o tome las precauciones que necesite antes de comenzar a jugar. Ok, pues adiós. Empezar a jugar. La atracción del osito. Vamos a ello. Menú principal, nuevo juego, rejugar nivel, fondo, logro... Ah, se puede cambiar el fondo. Ah, lo voy a desbloquear, que guay. Extras. O no, que hice. No, 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 no. Me está abajo, me está abajo. Fuera, fuera. Ese ya me meteré luego. La que a este hemos jugado la demo. Es que me suena mucho, tío. Es como un déjà vu. Lo de este juego, pero... Creo que es eso, en plan que juega a la demo y no al juego final, ¿sabes? ¿Estás seguro que quieres comenzar un nuevo juego? Sí. Pero tiene una dificultad. No te preocupes, puedes cambiar el menú. Habrá puntos de guardado al final de cada habitación y en la mitad de nuestros niveles. Todos los puntos de guardado serán guardados. Habrá puntos de guardado al final de cada habitación y en la mitad de algunos niveles. Solo los puntos de guardado al final de cada nivel serán guardados. ¿Cómo? Normal, ¿no? O casual. Es mejor. Supongo que casual. Pero a ver, la mitad de... Todos los puntos de guardado serán guardados. Solo los puntos de guardado al final de cada nivel serán guardados. Yo creo que este está bien. Vamos a ver. Más difícil, pero creo que... Es más... ¡Oh, Dios! Pedazo de ratón gamer, chaval. Con fibra de carbono gamer. ¡Tío! Aquí está en español, qué guay. Acabo de salir de la nueva atracción Fastbear. Ah, de la nueva atracción Fastbear. Amigo mío, coge todo y ven aquí. Tienes que ver esto. Uy, Kyle... No me fío, ¿eh? Se te envió una ubicación. Te acabo de enviar la ubicación. Ve esta noche, ¿vale? Goofy phone. Sí, es un poco goofy este teléfono. Sí, macho. Vamos, yo no me meto aquí ni aunque me paguen. O sea, tú ves esto sin personal ni nada en plan... O sea, que es gratis encima. No te cobran la entrada. La mayoría de los consejos importantes aparecen aquí en las pantallas de fin de juego. Ok. Usa Wast para moverte. ¡Oh! ¡Ah, bueno! Aquí, tú vas a experimentar todas las historias crías creadas por lunáticos. ¡Ah, vale! ¡Ah, bueno! 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 Presiona la flecha para continuar, vale Administrador de consejos Conoce a tu mejor amigo durante esta aventura El administrador de consejos Esta increíble tecnología te ayudará a atravesar todas las alas de la atracción Dándote consejos esenciales y sugerencias sobre el nivel que estás a punto de jugar Esta introducción te enseñará cómo usar y comprender correctamente el administrador de consejos Edición 1 Revisa todos los consejos antes de comenzar el nivel Edición 2 Trata de entender el consejo antes de revisar el siguiente Los consejos nos hicieron de cómo superar el nivel ¿Se te dará información necesaria? Vale, ok Edición 3 Revisa las imágenes de fondo Pueden hacerte entender el consejo mucho más rápido E incluso hacerte saber cómo evitar algunos de los peligros a los que te enfrentrás Siéntete libre de inspeccionar la habitación antes de comenzar Inspeccionar y conocer la sala sin peligro antes de comenzar Cuando hayas acabado simplemente regresa Vale, ok Empieza a jugar Vale Con presión a empezar una vez que Vale, ok Felicidades, acabaste la introducción Ahora presiona acabar para continuar y conocer a tu segundo mejor amigo Siéntete libre Pacerito, gente Bien Mi sueño hecha realidad Hola chica Hola Freddy Hola Bonnie Hola Bonnie Hola a todo el mundo Oh si tú me caes mal Bien Yupi Vale Bien Vale Tengo una linterna Vale Se le gasta la pila o no Se le gasta la pila o no Hay un botón rojo aquí Vale, voy a ver si hay algo más Vale Pues habitación chequeada la verdad Chicos No corras Vale No corras No grites No grites mucho No te hagas caca en el suelo Quédate cerca de tu mamá No toques a Freddy No golpees Y Vete aquí antes de que se haga de noche Ok Buenos consejos ¿Qué pasa si te toco Freddy? No pasa nada Pues me voy a mierda de consejos la verdad Me voy chicos Ha sido un placer Vale Todo normal Vamos a ver Qué hay en la siguiente sala Hola Hola muy buenas ¿Qué tal? Ey ¿Qué tal? Cortinas Hostias Hostia las cortinas Para mantenerlas cerradas Fuck Vale Traje dorado Mantén presionado Eh Mirando el traje Para ponértelo Presiona espacio Para esconderte ¿Cómo? 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 ¿Qué traje? ¡Ay, no! No le toques la red nunca. Jamás a Freddy. Nunca, nunca hagas eso. Eh, me recuerda a la habitación esta del FNAF. ¿Cuál era? El 4, pues, es. Me recuerda un poco a esa. Que hay algo, eh. Mantén presionado, eh. O clic izquierdo mirando el traje para ponértelo. O sea, ¿a qué traje? Yo no veo ningún traje para ponerme, gente. Aquí está Volume Boy. ¿Vosotros tenéis algún traje para ponerme? ¿Ya jugaste a esto? Pues te juro que no me acuerdo. La cortina sí que me acuerdo, en plan. Puedo hacer así, así. ¡Ah, es verdad! Me acuerdo del puzzle este. ¡Es verdad! El puzzle me acuerdo, eh. Me han venido un par de déjà vu's. Pero juega a la demo. Sí, vale, vale, vale. Eh... Sigo sin entender esto, en plan, lo de mantener espacio. O sea, aquí, al lado de Balloon Boy estoy. Mantengo el espacio. No parece que haga nada, pero bueno. Mantén presionado, eh, o clic izquierdo. Mirando al disfraz. Supongo que será cuando aparezca, ¿no? Enfrente de la cámara habrá un disfraz. Enfrente de la cámara. O sea, ¿cómo va a ser cámara? ¿Va a haber cámaras? Vale, ok. Libertad. Completa los puzzles y sal de la habitación antes de que alguien te atrape o se acabe el tiempo. Vale. 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 Vale, bueno. Creo que más o menos lo entiendo. Voy a empezar. Facilito. Facilito. ¿Veis? No me deja poner el traje aquí. Aquí está el traje, vale. No, pero... Ahora solo me dejará meterme cuando... Claro. Ahora solo me dejará meterme cuando venga el... Coño, la puta madre que te parió, cabrón. Freddy gigante ahí, eh. Cuidao. Oye. Oye. Me lo da puta mierda, Scriber, ¿no? What the fuck? Fin del juego. Entrará por el agujero. Cuando lo haga, verás salir sus tentáculos de él. Escóndete de él hasta que se vaya. Vale, 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 vale. Pero no entiendo, en plan, lo de Freddy. Si está en la ventana, ¿qué coño hago? No puedo, en plan... Me puedo esconder debajo de la cama. Ah, sí que puedo. No, no puedo. Esconderme en el traje, supongo, ¿no? Vale. Facilito el juego. No he jugado el juego más fácil en mi vida. Vale, y mientras hay como un escape room, aquí hay como puzles. Tengo que completar el cuerpo de este señor, creo. Vale, perfecto, facilito. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. De momento no hay nada por aquí, nada por aquí. Todo está en orden. Vale. Facilito. 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 Cuidado con Freddy's. ¡Ah! Los bichos enanos esos. Qué hijos de puta. Esos eran de otro juego. Vale, puzzle de Freddy completado. Ahora qué. Uy, 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 uy. ¡Ah! Hostia puta. Se ha pirado, se ha pirado. Se ha pirado, se ha pirado. ¡Joder! Vale, ¿hay algo más aquí que pueda tocar? ¿La nariz de Freddy? Vale, cuidado, voy a ver. Escóndete, escóndete. ¡No puedo meterme! Ah, que tengo que coger todas las piezas. ¡Coño! Hay que darle a todas las piezas y después darle espacio. ¡Holy shit, boy! Vale, ¿cómo coño me quito ahora? Vale, lo bueno es que creo que no tiene batería la mierda esta, ¿eh? A ver si hay algo por aquí. No. Cuidado con Balloon Boy. Vale, aquí hay un código, ¿eh? Código Lyoko. Vale. Todo esto está bien, ¿no? No, aquí falla algo. Sí, 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 falla esto. ¿Pau? ¿Pau? Debería estar comple... ¡Ay, ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¿No te acuerdas de la demo? No me acuerdo de nada, gente. Fue hace muchos años eso. Se esconde en el bosque. Ten siempre un ojo en la ventana. Ah, pero... ¿Qué? ¿What? Pero si no estaba en la ventana. ¿No lo he visto? Si he estado mirando la ventana todo el rato, ¿no había nadie? ¿What the fuck? Fue el año pasado que lo jugaste. ¿Qué dices? Gente, no, 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 no. Estáis fumando, porros. Estáis fumando ganja. Vale, no puedo hacer el puzzle hasta que no... Tal, vale, ok. Voy a empezar rápido, rápido, rápido. Empezamos con esto. Pow, pow. Pow, 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 pow. Ay, 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 ay. ¿Por qué no hace el ruido de irse, tío? ¿Por qué coño no hace el ruido de irse, tío? Bro. Hijo de puta. Me cago en su puta madre. Ay, 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 ay. ¡Métete! Hostia, puta, está al lado, está al lado. No, 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 Freddy, no lo hagas. Freddy, no lo hagas. Freddy, no lo hagas. ¿Por qué he tardado tanto en salir? Vale, no, está bien, está bien. Es que me cago en la puta, tío. ¿Puedes acercarte ya, cabrón? ¿Ah? ¿Dongo? Bro. Bro. Me cago en la puta. Es que no puedo. No puedo, no puedo. Esas cosas, eh. ¡Ah! 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 No entiendo esta mecánica. ¡Hace! ¡Ponte luego, gilipollas! Hostia, casi, casi me pilla. Casi me pilla. Vale, vale, vale. Estamos allá, estamos allá, estamos allá. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Hostias! ¡No! ¡El niño! ¡El, el, el, el juguete! ¡Uh! Se ha mirado Vale, vale, vale Facilito, facilito, facilito Me he jugado a un juego más fácil de mi vida Recuerdo, me he jugado a un juego más fácil de mi vida Vale, 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 perfecto 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 Cuidado Vale, está ahí Mientras esté ahí me la suda Está todo bien aquí, ¿no? No falta nada No falta nada ya, ¿no? Vale, este puzzle está bien Este puzzle está bien ¿Ahora qué? Se ha abierto algo Se ha abierto el código Lioco No ¿El pecho? Oh Vale, ahora sí, ahora sí ¡Ah! ¡Gilipollas! No tiene puto sentido de este modo ¡Haces! 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 No tiene sentido No tiene sentido Voy a leerme las normas de nuevo Pero no tiene sentido No tiene ni un puto sentido No tiene ni un puto sentido No tiene ni un puto sentido No tiene... No tiene... Hay que mantenerla... Fuck, eso era, coño Hay que mantenerlo en vez de... Vale, espérate Mantén presionado, eh Mirando al traje para ponértelo Presión espacio Vale, vale Ya está Ya lo sabemos Todo facilísimo Un juego a juego más fácil en mi vida Facilito 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 Vale, no está Freddy Facilísimo Facilis... Ay, 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 ay Vale, mantén presionado, mantén presionado Vale, así es mucho más fácil, gente Así es mucho más fácil, claro Es que lo estaba cliqueando, soy bobo Soy tonto Lo bueno Lo bueno es que Freddy no está Me falta algo aquí Ya está todo, ¿no? A la boca Ahora sí que está todo, ¿no? Literal ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ya está? No lo he pasado Primera noche superada ¿Qué tal coño? Pedrico no está Falta una pieza Es verdad Pensaba que no hacía falta mi arma Pensaba que no hacía falta mi arma Vale, pues tenemos que chequear A ver si hay más cosas por aquí De mientras No me toques la polla A ver, facilito, facilito, facilito Necesitaré abrir esta mierda, ¿no? De aquí, ahí ves Lo bueno es que Freddy no está apareciendo Estamos teniendo un buen Spawn Un buen RNG Aquí dentro no hay ni vergas Este gilipollas No sé qué hace Llave, llave, llave Ah, aquí hay un montón de cajones ¿Una llave? He soltado el objeto Vale, vale, tenemos el suelo Tenemos el suelo, estamos joya No sabéis si está la otra llave por aquí Ostias, el bug Otra llave aquí Vale, vale, tenemos dos llaves ¿Uno? ¿Uno? ¡Oh! Oh, oh, rápido, 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 que se fada, balón, 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 no puedo huerme ¡Puta mierda del juego! ¿Cómo coño me ponen esa mecánica a, 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 justo después si no puedo sacar el, no, no, no me da tiempo? No puedo sacar la mierda del, loco O sea, hay como un cooldown de movimiento cuando salgo del traje de 5 segundos o algo así que me deja tieso el sitio No puedo hacer nada, tío No Claro Claro, será en plan random, ¿no? Aparecerá ¿Ves? Aquí hay una llave ahora Vale, facilísimo Facilísimo Vale, vale, vale ¡Vale! No me han podido poner peor el puzzle, eh, te lo juro Coño de la madre Hay un, hay un hijo de puta ahí abajo Voy a volver loco, eh, me estoy volviendo loco Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, enfócale, ¿ves? Tardo 50 años, tío Vale, vale, colocamos, colocamos Creo que esta está bien ahí Pau, 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 pau Pau ¡Qué, qué, tu puto! ¿Dónde estoy picoteando? Ah, mmm, no, no, mmm, no, no, mmm, oh, vale, ya está Freddy ahí afuera, eh Ya está Freddy ahí afuera Ya está Freddy ahí afuera Y me han ayudado a reír después de que mi mami pasara la mejor vida Te cueme rugiu, me envías un corazoncito coreano Carro sin de buque Un abrazo enorme, tío Oh, tía No me apena lo que te ha pasado Un abrazo y ánimos, tío Pau, ok Pau, ok No tenemos ya, eh, ¿qué falta aquí? Está todo bien Hola Rubius, mi perro tenía alucinaciones, así lo tuvimos que dormir. Cinco años, cinco años loco. ¿Y ahora qué? Se ha abierto el código Lyoko. La puta que te parió. Tengo el puzzle este. ¿Está todo bien, no? ¿Está todo bien, no mames? ¿Quita coño? Una pieza está mal. ¡Hostias! Ahora. ¡Ah! 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 ¡1-1-6-4-2-7! ¡1-1-6-4-2-7! ¡Ay, Dios mío! No, 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 chicos, chicos, calmenos a todos. Calma, 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 que no panda el cúnico. Que no panda el cúnico. Buenos días, buenas tardes. Está el gilipollas ahí otra vez, cuidado. ¿Vale? Me lo he quitado antes de tiempo, tío Ya soy culpa mía, eh Me pega So bad Por ir con prisas, tío, le he cagado Pensaba ya que se iba a ir, ¿sabes? De verdad, y si pruebo el código 116-427 116-427 116-427 116-427 116-427 116-427 Mierda Se reinicia, gente Se reinicia Buenos días, hola Vale Está todo, está todo No No mames No mames Mierda La esquizofrenia Está atacando fuerte, rápido Rápido, 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 rápido Oh Me asiste con todas las llaves ahora, eh Cuidado con Freddy Cuidado con Federico Que está Bobo, que habla Coño Cojones de mono Vale Vale Otra vez, otra vez Tócate la polla Oh No puedo No puedo, no puedo No puedo más Vete Atrás 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 Puedes hacer el puñetero a favor Escolta De abrir la puñetera Escolta ¿Veis? Ese RNG En cada mapa cambia todo, o sea, en cada partida cambia Boing, 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 boing Está, 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 está Algo falla, algo falla, algo falla La bouca, la bouca Ya está, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos 0,50, 0,13 0,50, 0,13, 0,50, 0,13 Es fácil de recordar, ¿vale? Vamos a esperar a que pase Freddy A decirnos hola por la ventana, ¿vale? 0,50, 0,13 0,50, 0,13 0,50, 0,13 0,50, 0,13 0,50, 0,13 0,50, 0,13 Oye, ¿estás trolling o qué? ¿Estás trolling? Venga Buh 0,50 0,50, 0,13 0,50, 0,13 0,50, 0,13 Voy a tocar la polla ahora, tío 0,50, 0,13 0,50, 0,13 0,50, buenas tardes ¿Cómo le va la vida a usted, señorita? La puta que te parió Mira, mira, como me tocas la polla Como te atrevas A tocarme El 0,50 0,50, 0,13 Vale, se ha abierto, ¿no? Se ha abierto ¿Qué pasa? Es copestasía Es copestasía What the fuck, bitch Ay, qué tempe Vale, me espero, me espero La paciencia, la paciencia es una virtud La paciencia es una virtud Si yo espero La vida me recompensa Freddy, por favor, haz los honores Haz los honores, Freddy Haz los honores Es que sé que me voy a poner a hacer esto Y verás tú La puta que te parió 50.000 veces, cabrón Freddy, por favor, los honores Freddy, Federico Los honores ya Freddy, los honores, por favor, ¿eh? Me estás poniendo nervioso Freddy, honores ¡Métete, puta! Primer nivel Primer nivel Primer nivel Primer nivel, gente Primer nivel Facilito ¿Qué? Taquillas What the fuck Usa las taquillas para esconderte No todas están abiertas Usa la manivela para darle cuerda A la caja de música de Freddy No la sobrecargues, ¿vale? Cumple con los puzzles Y sale de la habitación antes De que alguien te atrape Vale, vale Voy a checar cómo es la habitación Antes de empezar, ¿vale? Loco Es gigante esta mierda Es gigante esta mierda ¿Bobo o qué? Vale, en esta sí que me puedo esconder Hay algo como eléctrico dentro de las taquillas Vale Hola Aquí está la maniveaula Tengo que agacharme en serio, ¿no? Vale, esto funcionará cuando tal Qué puto mal rollo, ¿no? Míale Holy Holy Vale, no es tan grande la habitación Me sirve Me sirve Vale, los puzzles van a ser Algo con Balloon Boy seguramente Balons Hay que traerle balons Aquí está la cabeza de Foxy Que sinceramente no sé qué coñará Esto Bolas Música Decoración Poco más Sinceramente Poco más, poco más Creo que poco más, ¿eh? Vamos a darle un try A ver qué pasa Yolo Vamos a darle musiquita al jefe Baster Oh, fuck Hay, 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 hay Hay una araña en el suelo ¿Qué coño es eso? Hay una puta araña en el suelo, gente Es un susto, meo, joder Hostia puta ¿Qué necesitas? Esa llamada es un susto, ¿eh? Ay ¿Te perdono si me traes unas ladritas con Utena? Sí No ¿Utena? 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 ¿Alice? Sí Me gusta Sí Ok Ok Me estoy muriendo de hambre Ay ¿Por qué hay tartitas? Explosivas ¿Qué es esto? Hola, pequeña Ella podría oírte si caminas, corres o usas la linterna cerca de ella Si te ves, escóndete en una taquilla e intenta que te pierda de vista ¡Pendejo! Cuidado con su cupcake Vale, ok Está bien saber esto, ¿sabes? Por si en el futuro... Claro, claro No, puñetazo me ha soltado, ¿no? Me ha soltado la cerda Es como el meme ese del tío que me pega un puñetazo Ya, ya, ya te vimos, ya te vimos ¿Por qué no le puedo tocar la manivela, Freddy? Hola Hola Está por ahí chica, eh Cuidado ¡Ay, ay! Ok, tío Ok, tío Ok, tío Ok, tío Vale, eso ya lo hemos descubierto Es un poco tonta, sí, pero del todo no Vale, cuidado que aquí está el que te cuento Vale No me puedo tocar la nariz a este Sí, pero ¿cuál es el minijuego? No entiendo O sea, lo de la manivela de Freddy Claro, este... Creo que lo único que hace es saludar Y cuando saluda Llama la atención a chica Pero no encuentro en plan el minijuego aquí, ¿sabes? A ver si veo algo más aquí, a ver O sea, la manivela para darle a caja No sobrecargues, vale Completos puzles Puzzles, o sea que hay varios Hay varios Y esta puerta es por la que he venido Y aquí, a la derecha, hay otra puerta Que no tiene el código ni nada Gracias, mejo Me estaba muriendo de hambre Thank you, thank you Que te vaya bien ¿Estás haciendo algo spooky o no? ¿Cuál? Una mierda ¿Una mierda, cuál? Grim Cutie Grim Cutie Pues luego si quieres Te vas a quedar despertada tarde Vale Vale Mmm Pero al fin de verlo ¿Cómo te metas esto ahí? Ya se meo Está muy yo solo el ratón Spooky Pero... Ah, meo Eres una cerda Eres una cerda Que mala Me ha puesto Me ha puesto una araña En el plato WTF ¿Dónde has sacado esto? ¿Dónde has sacado esto? A ver, es que Claro Yo creo que si lo hubiese visto Cuando no estuvieras aquí Viva ahí, viva ahí corriendo Joder La distrae Que sepas que esta noche te la devuelvo Espérame Pasalo bien No me lo has dejado algo más, ¿no? Y como me hayas dejado esta noche no duermes Te lo digo Como me entere Jo ¿Por qué ponéis ¿Qué pasa? Mirad eso cochino ¿Y qué? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Esta noche no duermes Bueno Y Te paro Mmm Mmm ¿Quién come papitas con chocolate? Tú eres un degenerado ¿Cómo haces esto? Son 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 trozos de Son picos Piquitos Me estoy poniendo como un cerdo, tío Son piquitos de pan Aúnísimo esto, ¿eh? El mejor invento ¿Qué asco la Nutella? Persona de poca cultura Mmm 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 Ya paro Bueno, en las manos Me he llenado Me he llenado el favorito 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 Listo Para ver No entiendo muy bien Cuáles son los puzles de este Binejuego, vale, aquí hay como una ventana Esta Foxy hay medio moribundo ¿Lo veis? Está como glitcheado Vale, la cabeza de chica A lo mejor me la puedo poner en la cabeza de chica Y dice, ah, es mi hermana Y no me ataca, ¿sabes? Vamos a probar Clueles Vale, si no nos acercamos mucho A la tarta No debería de pasar nada ¿Qué hace Mangla aquí? Mangla acaba de subir Una polla Una polla A Dick What? Shut the fuck up Si me da un globo el niño, a lo mejor puedo subir A la parte de arriba, gente Niño, dame un globo ¿Cómo coño funciona la manivela de este hippie, tío? Fuck, vaya asshole Globo, globo, globo No puedo Es que no puedo hacer nada Vale, chica, está ahí Aquí, aquí, aquí aparece Mangle Vale, cuidado con la tartita No puedo hacer nada aquí No, no, no encuentro la manera de avanzar Vale, no parece que se dé la vuelta Eso está bien Eso es gof Eso es gof Vale Así que dicho eso Algo hay que hacer con Balloon Boy, eh Algo hay que hacer con Chico Pelota Hello Hostia, que vuelve Eres tonta, eres tonta Recuerda que eres tonta Ah, niño, pelota, por favor Tú tienes... Sí, sí, no te rías tanto, por favor Algo suena aquí, eh Mangle, Mangle, Mangle Si la abrazo me puede llevar hacia él Cuidado que viene chica, eh No puedo tocar la manivela de Freddy, tío Tengo una ganas de tocársela Pero no puedo, tío Aquí no hay nada Estoy clicando todo, tío Pero no encuentro la manera de... A ver, tú La tartita Relájate Cupcake Muffin Pedazo de muffin Que eres un muffin Prueba con los midi Freddy's No, tampoco me deja tocarlos, eh Aquí hay como una luz, eh Pero no me deja avanzar Pero es por la puerta por la que he venido Es que son todas las puertas iguales, ¿sabes? Aquí hay un código, gente Código Lyoko Oh Oh Ah Ah Vale, tenemos que encontrar el código, eh ¿Por qué no me deja tocar la manivela a este señor? Por favor ¿Vangle? 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 Había que testearlo, chicos Vale, ya tenemos más datos, eh Tenemos más info Tenemos más info Tenemos que encontrar unos códigos Unos símbolos raros O unos números Estoy chicas más olíais A lo que piensas, ¿vale? A ver Vamos a ver si hay algún indicio de códigos por aquí Hola, ¿qué tal? Saludad del chat No seáis irrespetuosos Vale Nada, la clave está en buscar los códigos esos, eh La clave está en buscar los códigos Pero, ¿dónde coño están? Esa es la duda Detrás de los cuadros, a lo mejor En las paredes Cuidado que viene chica Chiqui Eh Ahí hay algo, eh Tres ¡Eh, eh, eh! Tres flecha Tres flecha No Ah Tres flecha Tres flecha Cuidado que viene el gilipollas este Tres flecha, gente En orden, ya, vale Bueno, vale Tenemos que buscar post-its Post-its amarillos Parece ser Por lo menos en ese era un post-its amarillo A ver si aquí también hay En orden Duh Ajá A mí, a mí, a mí, a mí Aquí hay uno No, no, no No, no, no Vale, está al otro lado, está al otro lado No veo Cuatro Spring Cuatro Spring Cuatro Spring ¿Cómo se dice Spring en español? Cuatro Spring Esto es el Spring No, ese es el Spring Cuatro Spring Ah, vale O sea que este es el orden Vale, vale Entendido, entendido, entendido O sea, el cuarto es Spring El tres El tres es eso Vale, vale Tenemos que encontrar uno y dos Uno y dos Ey Hola Seis Fuck Seis es esto, ¿vale? Seis es lo último El plus Disney plus Disney plus Disney plus Disney plus Hay Hay Una polla en tu cara, cabrón Guapa Vale, y ahora los códigos cambiarán, eh Esto es RNG Esto es RNG Va a cambiar Empezar Antes estaba tan cerca O sea, estaba igual de cerca del hombre este y no me atacó, eh Cinco Eeeh 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 Circul... Ok, Dio Ok, Dio Ok, Dio Ok, Dio Uno Eñe Uno Eñe Uno Eñe Uno Eñe Cuidado que esta chica ahí Uno Eñe Seis Eh... Seis frecuencia Uno Eñe Uno Eñe Es la más importante Uno Eñe Uno Eñe Uno Eñe Seis frecuencia Ir apuntando, por favor Uno Eñe Seis frecuencia Dos Spring Dos Spring Cinco Vale, vamos a empezar con la Eñe Vamos a empezar con la Eñe Y Spring Hola Eñe Spring Vale, cinco, dos Bien 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 Me gusta esto Me gusta esto Más código Tres Flecha Wow Vale, vale Lo tenemos ya fácil Casi me ve el cabrón Seis Frecuencia Vale, esto Lo bueno es que está siempre en el mismo sitio Me hace falta el cuatro, el cinco y el seis Gente El cinco estaba por aquí If I don't Cinco Cinco Vale, cinco Paredes Cinco paredes Cinco paredes Cuatro y cinco Vale Cinco paredes Solo me hace falta el cuatro Con el cuatro ya lo tenemos, gente Con el cuatro ya lo tenemos Cuatro paredes plus Cinco paredes Cuatro paredes plus Cinco paredes Cuatro paredes plus Cinco paredes Corre Corre, corre Cinco años Joder Tira, tira, tira ¿Qué es esto? No, ¿qué es esto ahora? No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Uf No Vamos a esperar, ¿vale? Vamos a intentar Hay cuatro coñ... Cuatro mierdas de estas aquí Hay cuatro palancas Hay engranajes a la izquierda Evita tocarte ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay una serpiente en mi bota ¿Lo habéis visto? Había una serpiente gigante ¿Eso era mangle? No fucking way Dos cuatro, uno, tres ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dos, cuatro, uno, tres, gente? ¿Por qué dos, cuatro, uno, tres? ¿Por qué dos, cuatro, uno, tres? Hay que encontrar los engranajes, eh Y claro, al bobo este hay que tocarle la manivela Pero es que de momento esta mecánica no furula No funca, gente Vale, engranajes Los amarillos tienen... Aquí me falta uno, eh Hay que encontrarlos Vale, voy a esperarme, a ver Dos, cuatro, uno, tres ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dos, cuatro, uno, tres Es muy importante ¿Por qué sí? Me estáis troleando, no me fío A ver, a lo mejor Tengo que darle y hasta, ¿sabes? En plan, da igual el orden en el que lo haga No lo he escuchado No lo he escuchado No, no Seamos sinceros Nadie lo ha escuchado Nadie lo ha escuchado Todo puede estar en cualquier lugar Pulsa en cada rincón Vale, o sea El juego me incita a pulsar cosas Eso tenéis Se me ha guardado aquí de puta madre Dos, cuatro, uno, tres Bro No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale, he excedido la capacidad, se me había olvidado eso Tampoco sabía, en plan Parece que solo puedo dar muy poca cuerda Tengo que darle un poco de cuerda y ya está Y mantenerlo ahí ¿Sabes? Sí, facilito Facilito Hay que darle cuerda, hay que darle cuerda Hay que darle cuerda a Federico Pero hasta que esta mujer no se vaya no puedo Tócate la polla, tío, todo a la vez Ok ¿Algo más, por favor? Y la tarta justo va a pasar Me cago en la puta Esto es... Ok, tío No digas hello, eh, la puta que te parió Vale, está viniendo la tarta Con la tarta se distrae el niño El niño pelota se distrae con la tarta Y no dice hola Qué mono No, no No sonaba, no sonaba en ningún momento, tío No puedo más No puedo más No puedo más ¿Ha sonado? Pues no lo he escuchado Barabim, barabam Barabam, barabam Vamos a ver Tampoco le he dado tanto, eh Tampoco le he dado tanto Tampoco le he dado tanto Reconozcámoslo Reconozcámoslo que tampoco le he dado tanto No le he dado tanto, gente No le he dado tanto Lo siento mucho No le he dado tanto No le he dado tanto, gente Oh, no No le he dado tanto, gente Oh 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 Se fue a la verga ¡Cállate cerda! Tengo que entrar cosas ¡Ese está! ¡Ese está! ¡El ritmo bajo! ¡El ritmo bajo! ¡Buf! ¡Uf! ¡Ritmo latino! ¡Hino! ¡Hino! ¡Ritmo latino! Tengo que entrar engranajes seguramente For real For real, for real Engranajes, gente Potencia en mi motor 0% ¡Ay, ay, 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 ay ¡Métete, Ferda y Munda! ¡Por qué le metes! ¡Puto asco de juego! ¡No, no, no, no! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Pusto asco de juego Suena, suena la alcantarilla Suena Vale, ¿dónde coño puede estar la mierda de los engranajes, tío? Gente Mira, cómeme la polla, chica ¿Quién sabe dónde puede estar? Ahí enfrente ¿What? Te juro que no he visto ninguno, eh La música Oh, fuck, estoy jodido Si no es uno, es el otro Si no es el otro, es el otro ¡Claro! Se te agradece ¿Mancuernos? Ah, no, Ahmad Tormos Ahmad Tormos, pa' tío Guapo, un abrazo, tío Huach, pa' tío Huach, guau, cutia Gabón 支持 Agones 14 Y Machión hola así tiene un mejor spa en esta vez tío el pastel gente el pastel no puedo hacer nada con el pastel el pastel está ahí para joderme la puta vida comprendan lon recapacita ya asteen a ver a que recuerda esto chicos y pues quiero hacer un video para justin bieber para que recapacite cuando me dijo bueno yo ahorraba y ahorraba sin comprarme ropa en serio bueno ir a uno de tus conceptos para cuando vinieras a mexico cuando me enteres de que no estabas con tu familia en el año nuevo nada más estás beso quiero tener con Selena Gomez sabes que dice me compre ropa la que necesitaba toda la ropa que necesitaba zapatos tenis etc y todo eso porque no valía la pena ir a los conciertos sabes no vale la pena nunca va a valer la pena porque ahora me entero que nosotros ya no somos importantes para ti en un video lo vi fíjate en un video lo vi peleamos por ti cambiamos por ti fuimos a la average por ti tres murieron por ti ya no nos sales con esto no sales con esto sabes ahorre y ahorre para ir a uno de tus conciertos todos fuimos a tus conciertos por ti y nos sales con esto nosotros nosotros te convertimos en una superstar nosotras todas las believers pero no sales con esto en serio vive que no se ahora como eres en serio de seguro vas a ser una de las estrellitas una de las estrellitas 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 superstars engreídas sabes me duele mucho en serio bye saludos recapacita viva recapacita saludos a todas las believers pongan comentarios adiós ?!? ah Mi mensaje en la resú cuando nunca me leí ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Pues si estaba sonando desde hace media hora! ¡Tocame la polla! ¡Ah! 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 Atentos a los sonidos de las ventriaciones Es lo que Donde más la cagamos, ¿eh? No veo más, ¿eh? No veo más I don't see more I don't see more, Simón Simón Claro, Simón Hostias Hostias, solo falta uno, gente ¿Dónde coño está? ¿Lo habéis visto? Decidme que lo habéis visto Decidme que lo habéis visto Anda medio rarrete, ¿qué pasa? ¡Noooo! Chica, aquí Aquí, chica Chica, aquí Aquí, ayúdame Aquí Aquí Aquí, chica Chica Por una, tío Por una Recapacita, Justin Últimas bombadas Mary Jane Solo me encontraba Me quedaba encontrar una, tío Ya, ya más o menos Es donde spawnean, ¿eh? Eso, eso es bueno Eso es bueno Fuck Fuck Aquí, nada No veo nada, ¿eh? Ni una, tío What the fuck Ahí No ¡Aaah! Aquí hay una Chao Pisa, tarta Me da igual ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Desaparece a ratos el chat Tweet Twitch ¿Está bogeada? Recapacita Twitch El chat está bug Yo lo veo bien Yo lo veo bien ¿Qué pasa? Estamos siendo censurados Normal Je Je Mírala que muy buena la tartita Con su mamá Uno, dos Y tres vueltas como máximo, ¿vale? Tres vueltas como máximo Hola, ¿qué tal? Uy, 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 viene el gilipollas Vale, ahí había una, ¿eh? Ahí había visto una En la cabeza de chica Una en la cabeza de chica Y a los dos, chaval Los dos Los dos, los dos, los dos Joder, macho Tío, ya casi lo tenía Qué rabia, ¿eh? Qué rabia, tío Vale, por todo, Rubio Gracias a ti, Manuel Gracias, tío A ver Último try, último try Último try, sé que puedo Sé que puedo, ¿vale? Sé que puedo Pero si no, ya cambiamos de juego Y lo seguimos otro día Me está gustando este, pero Quiero que haya cositas en Halloween ¡No! Que pueda aparecer aquí Una polla Hostia punta, chaval Ahora me entero Oh, no way No way Hola, ¿qué tal? Uno Dos Y tres Hola 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 Vale, Big Chungus aquí Otro aquí, de puta madre ¿Vale? Damos cuerda Uno Dos Tres ¿Veis alguna ¿Veis alguna? Decirme, por favor No hay ninguna, ¿eh? Aquí, aquí No, casi piso la mierda de la tarta, tío Aquí no veo nada Vamos, chica, por favor, avanza Avanti, avanti, avanti Avanti, que hay prisa ¿Hay uno en un peluche? ¿Dónde? ¿Aquí? Ah, sí, sí, ahí lo veo Oh, se ha atafado cada vez Pensaba que estaba ahí Solo me queda una Solo me queda una En la del peluche No, me quedan dos, me quedan dos, me quedan dos Me quedan dos Me queda este y una más, gente Si, si habéis visto la otra, por favor, decídmelo ya, ¿eh? Decídmelo ya Decídmelo ya Solo me queda una, gente Por favor Por favor ¿Lo habéis visto? No, 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 por favor, tío ¿Dónde está? Por favor, por favor, por favor, por favor ¿Dónde está la última, tío? Por favor No lo encuentro, tío Vale, va a aparecer por ahí Este gilipollas No digas hello ahora, por favor ¿Lo veis? ¿Qué se para? ¿Qué se para? ¿Qué se para? ¿Qué se para? ¡Dios! ¿En la boca de Bonnie? ¿En la boca de Bonnie seguro? ¡Oh! ¡No me toques la polla! ¡No! ¡Serra! ¡No! ¡Por impaciente de mierda! Bueno, ya sabemos la posición de cada una, ¿vale? Ya sabemos la posición de cada una Eso está bien Ya sabemos que puede aparecer en la boca de Bonnie Y en los peluches Vale, vale, ya Esta es la buena, gente Esta es la buena Facilísimo 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 La ultimísima La ultimísima Va a ser lo que pase La ultimísima Facilísimo 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 Vale, está yendo al otro lado Está yendo al revés Uno Dos Tres Hola Muñeco, muñeco, muñeco What the fuck, no está en el mismo sitio Hola Hola ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene la cerda? ¿Qué viene la cerda? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué cojones ha sido eso? No hay ninguna en su sitio ahora mismo Tócate la polla, tío Tócate la polla, tócate el pie Tócate la polla, tócate el pie Tócate la polla, tócate el pie Bueno, esto sí que está bien ¿Eso qué cojones? ¿Lo habéis visto, no? No estoy loco ¿Lo habéis visto? En plan, eso no se ha visto en ningún momento Vale Una caja al lado de Bonnie, vale, vale ¿Aquí? La gorda, la gorda, la gorda, la gorda, la gorda Bien, bien, bien ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Dónde, dónde, dónde, Bonnie? ¿Qué dices? En la boca no hay nada En la boca de Freddy ¿En la boca de Freddy hay una? Una polla ¿Estáis tontos o qué? ¿Estáis tontos? Ah, no, pero vale, decís el otro Freddy, vale Vale, vale, vale Uff Vale, vale, vale Vale, pues solo queda una, ¿eh, chicos? Rápido, mirad aquí, mirad rápidamente A ver si veis algo, ¿veis algo, veis algo, veis algo? ¿Veis algo? Es urgente ¿Es urgente, veis algo? ¿Veis algo? ¿Altavoz al lado de Bonnie? ¿Altavoz al lado de Bonnie? ¿Altavoz al lado de Bonnie? No te paréis, bebé Uno, dos, tres Cuidado, está Foxy por ahí, ¿eh? O sea, Mangle Altavoz Altavoz al lado de Bonnie ¡Hostia puta! Va a estar aquí, va a estar aquí Vale, vale, tengo que dar la vuelta, ¿eh? ¡Hay que jugarlo pacientemente! Lo tenemos ya, chicos, lo tenemos ya Lo tenemos ya Que se para la música ¡Corre! ¡No me jodas, chaval! Uno Dos Se va a cambiar La cerda inmunda Se va a cambiar de lado La cerda inmunda, no me lo creo Ha cambiado de lado Una polla, tío Una polla Una polla me pasa esto ahora Una polla me pasa esto ahora Se ha abierto algo, ¿eh? Se ha abierto algo Se ha abierto una puerta por aquí, ¿eh? Se ha abierto una puerta aquí No, pero no cambies de lado, querida ¡Querida! ¡Querida! Sistema de cámaras Usa los monitores para comprobar las habitaciones cercanas a tu oficina Usa los monitores para comprobar las habitaciones cercanas a tu oficina, ¿vale? Usa la palanca para encender y apagar los sistemas Ok Usa la palanca para encender y apagar los sistemas, ¿vale? Usa las palancas del lado de las puertas para abrirlas y cerrarlas Si la manitación llega al 0%, la puerta se abrirá por falta de energía Vale Evita mirar a las aceleraciones Les gusta estar presentes pero no ser vistas No, 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 es la oficina por las puertas, el te atacará, ¿vale? Comprate los puzzles y sale de la habitación, ¿vale? Monitores Para ver las habitaciones que están al lado, ¿vale? Estas Y aquí está la palanca y eso, ¿vale? Ok Hay una palanca gorda para apagar los sistemas que no sé dónde está Ah, es esta, la central, ¿vale? La centralita Para apagar los sistemas, no sé para qué querría apagar todos los sistemas, pero vale Para abrirlas y cerrarlas, ¿vale? Para bim, para bam, ok ¿Para qué las querría abrir? Para lo de la energía, ¿no? Ok Vale No tengo que abandonar la sala, completar los puzzles Facilito, gente Facilito ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A qué tengo que mantener la... Hay algo gigantesco, ¿eh? Viniendo Os... Ventilación No puedo hacer nada con la ventilación ¿Qué viene, Bonnie? Bro Ah, entiendo, 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 entiendo Entiendo, claro Ahora no puedo hacer nada Ah, tonto Acabo de ver a alguien aquí, ¿eh? En la Camp 3 No sé dónde está la Camp 3 Estos dos son en ventilación, vale Esto tiene que ser Sala central Sala izquierda Sala derecha Conducto Vale, vale Y la central es esa Ok Facilito No, hombre, no No No, 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 no No, no, o sea No hace falta cerrarle, ¿no? Solo hay que no mirarles Les gusta estar presentes Perfecto Vale, sala central Hay alguien aquí en la sala central Y yo no lo estoy viendo Vale, perfecto Esperamos a que cargue un poco ¿Por qué ya no carga? ¡Ah, coño! Hostia, puta Que no se vuelva a cargar, gente Ay ¿Y los sistemas Para qué los querría apagar? Vale, hay que ingresar un código Activador en el modo desarrollador Ok Pero si no hace falta mirarlos ¿Para qué coño? Busca un código Ya, ya, ya Pero no me puedo venir aquí, ¿no? Así que Ha sido un sustito de nada, gente No pasa nada Estamos joyas No hay que salir de las habitaciones ¿Vale? Facilito Solo hay que buscar un código Aquí dentro Foxy está ahí Así que no puedo aparecer aquí Tiene un puto sentido esto, tío Ha estado al otro lado O sea, esto no es Y se ha apagado todos los sistemas ¿Qué pasa? No carga, ¿eh? Springtrap Springtrap Ah, que si lo apago Yo puedo salir y se lo apago Yep, he entendido Venga, déjame salir Yep, yep Apago los sistemas No puedo salir, gente No puedo salir No puedo salir No puedo salir Busca código Busca código En el juego de arcade Aquí, ah Inserta una faz coin No hay coins Necesito karma coins Necesito karma coins No hay Es que no puedo salir No me deja salir, gente Bueno, en la central está Bonnie No, es Springtrap Este no sé quién coño es Un gordito Creo que es Freddy En la sala derecha ¿Está Freddy aquí? Yo no lo veo Cuando te mate Te recomiendo que leas Los consejos Para que puedas avanzar Más rápido Sí Es que necesito Karma coins, tío Mapa de las puertas Me ejercio Mapa de las interacciones No entiendo, eh Te imaginas que el código sea Ah, no funciona Ah, no Hay que hacer así Las pizzas Sí, claro Pasan las pizzas Uno, no Pero no pasa nada O sea, no vienen Pero yo tampoco puedo salir O sea, que no entiendo A ver, mientras que no entren Me da igual, ¿no? Vale, y este va a venir aquí ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Teoría, mientras no No les miro No pasa nada Suficiente franf por hoy, gente Néstor de miro